¿Sabes por qué? Porque hasta este día los hombres me han fallado, todo falla en esta tierra, pero me he dado cuenta que solo hay uno que nunca falla, ese es el Dios de la palabra Y en Él es que yo te mando a que confíes, en Él es que yo te digo confía, oh gloria a Dios, alabanzas al nombre de Cristo Tu confianza no esté en el dinero, ni esté en la cuenta bancaria, esté en el dueño del oro y la plata Santo, esa es la fe, como necesita la gente hoy fe, la iglesia está muriendo espiritualmente por falta de fe Aparentemente usted dice, sí, yo soy cristiano y voy a la iglesia, pero hay gente que pasa aquí en este altar una hora sin creer en Dios Aleluya Óyeme lo que te estoy diciendo, porque siento fuertemente de parte del Espíritu Santo de Dios Lo que te estoy diciendo en este momento, hay gente que vienen a arrodillarse al altar y se ponen a hablar, pero no creen que Dios es capaz de sacarlos al otro lado Y están hablando palabras y como no tienen fe, lo único que sienten es deseo de levantarse y volverse a sentar en la silla Porque les parece que lo que están pidiéndole a Dios, Dios no está oyendo y Dios no va a responder El Señor reprenda al diablo, la Biblia dice, te lo vuelvo a repetir, es pues la fe, la certeza de lo que se espera Cuando vengas al altar y dobles estas rodillas, la te cuenta que desde el momento en que doblas las rodillas Los oídos de Dios están atentos, dice la palabra, atentos a la oración del justo Alaba lo que él vive Mi alma lo alaba, mi alma lo alaba Oh gloria a Dios Hay gente que piensan que Dios no les esté escuchando Hay gente que están orando y aleluya los primeros que sienten Ay Dios no me escucha, Dios no me oye Yo siento que estoy gastando palabras delante de la presencia de Dios El Señor reprenda al diablo Yo te voy a decir que al Dios que le sirve esta iglesia no está muerto El Dios que sirve esta iglesia está vivo Está vivo, oh gloria a Dios está vivo Daniel lo dijo, para siempre vive Eso dijo el profeta Daniel Para siempre vive Oh gloria a Dios Santo mi alma te alaba Oh gloria a Dios El diablo está loco por hacerte, por meterte incredulidad Y haya muchos que le ha sembrado incredulidad Aleluya Hay muchos que ya no están confiando en Dios Y tienen la semilla de la incredulidad metida en el corazón Aleluya Y han dejado de creer en todo lo que dice este libro sagrado Mira hermanito de mi alma Esta es palabra de Dios Este no es el libro cualquiera Este es el libro que tiene cumplimiento Este es el libro que pasan los años y las edades Y sigue en pie No pasa de moda Y sabes una cosa Es el Dios que no se muda El Dios que no cambia de opinión de la noche a la mañana Cuando Él promete cumple Alabado sea Dios Y si Él promete Va a cumplir Ten la seguridad Que va a cumplir Oh gloria a Dios Si estás esperando algo de parte de Dios Ten confianza Que viene lo que Dios te ha prometido Ten fe Que Dios no va a fallar Zamaquita la amasó a laia Aleluya Aleluya Mira hermano Yo siento la presencia de Dios De una manera poderosísima Manifestada en este servicio Para la gloria de Dios Alabado sea su nombre Y sabes una cosa Esa presencia divina Es testimonio Testimonio del Espíritu Santo Para decirle a esta iglesia Yo no lo he abandonado Muchas veces son ustedes Los que están dudando de mi palabra Yo nunca les he dejado Gloria a Dios Tú me has pedido Y yo nunca te he fallado Pero tú estás dudando De la fidelidad de Dios Yo te voy a decir en algo en esta noche Duda de lo que tú quieras Tú puedes dudar de los hombres Puedes dudar de las mujeres Puedes dudar de todo lo que tú te imaginas En esta tierra Pero nunca dudes de Dios Porque cuando dudas de Dios Le estás llamando mentiroso Le estás llamando Que él no cumple sus promesas Le estás diciendo Que lo que él ha dicho en su palabra No es verdad El Señor reprende al diablo Y su demonio Alabado Dios Creo con todo mi corazón Que el peor pecado Que cometen los hombres Es dudar del Dios verdadero Del Dios que no miente Del Dios que es tres veces santo Oh gloria a Dios Si te lo repito Los hombres si pueden fallar Pero jamás El Dios De esta palabra Como se necesita hoy La fe Hermano la fe es la que te va a sostener En este camino Alabado sea el Señor Yo sé que aquí hay gente Que ha pasado por grandes Pero grandes pruebas Por momentos Que han sido sacudidos Por momentos donde uno oye Las voces Infernales Diciéndole Ya No hay esperanza Para ti Gloria a Dios Y esa es la voz Que es más fácil De escuchar Ya no hay esperanza Para la sociedad De caballeros Ya no hay esperanza Para la juventud Se está perdiendo Ya a tu esposo Aunque ore Dios no te lo rescata Que el Señor Reprenda al diablo Aleluya Que el Señor Reprenda al diablo Una niña Se acercó A un predicador Una pequeña niña De nueve años Y le dijo Al predicador Ore por mi mamá Para que vuelva a casa Su padre había muerto Cuando ella estaba Más pequeña Y su madre La había abandonado Se había ido A la vida Del pecado A disfrutar Y había dejado Aquella niña sola Pero aquella niña Tenía una fe Inquebrantable En el Dios De la palabra Cuando aquel predicador Escuchó aquella petición Dijo Pobrecita la niña Mira lo que está diciendo Que oremos Para que su madre Regrese a casa Gloria a Dios Y no le dieron Tanta importancia A la fe Que aquella niña Tenía Que su madre Volvería a casa Gloria a Dios Y pasaron los días Y al pasar los días Vuelve la niña Y le dice Al mismo predicador Ahora le pido Que ore Para que Dios Salve a mi mamá Porque ya está En casa Alaba lo que él vive A veces nosotros Hacemos peticiones Delante de Dios Pero no creemos La palabra No creemos No creemos que Dios Puede hacer el milagro No creemos que Dios Puede cambiar esa vida No creemos que Dios Puede cambiar ese borracho No creemos que Dios Puede cambiar A ese familiar A ese familiar A ese familiar Que el diablo Nos ha dicho Ya no hay esperanza Para tu hijo Ya no hay esperanza Mentira del diablo Dios Tiene La última palabra Y si Dios Todavía está aquí Yo te digo una cosa Sigue respondiendo Las oraciones Que se hacen en fe Lo único que Dios Espera es que tú Creas 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 la palabra De Dios Yo te invito A esa fe Deja de dudar De Dios Las dudas Te tienes retenido La duda Convierte A buenos cristianos En malos cristianos ¿Sabe por qué La gente Empieza a servirle A medias a Dios? Porque deja De creer en Dios Usted dice No es que se desanimó El hermano No es que el hermano Dejó de orar Si Todas esas cosas Incluidas Pero la verdad De todas Es Que dejó De creer en Dios Porque yo te voy A decir algo Cuando tu fe Está aferrada A Dios No hay diablo Que te mueva De la roca Inconmovible De los siglos Alaba Lo que el vive Allí es donde Se cumple la palabra Que vienen Vientos Y tempestades Y dan con ímpetu Contra aquella casa Pero no la pueden Votar Gloria a Dios Porque está Fundada Sobre la roca Inconmovible De los siglos ¿Dónde has edificado Tu casa? ¿Dónde has puesto El fundamento De tu casa? Si lo has puesto En tu trabajo Te puede Dejar defraudado Si lo has puesto En tu patrón Mañana te puede Votar Pero pon Tu fundamento En el que Nunca fracasa Jesús Jesús El Hijo de Dios La palabra El verbo De Dios Aleluya Pasan los años Pasan las edades Pero la palabra De Dios Dice la Biblia Permanece Para siempre Aleluya Santo Deja de dudar De Dios La duda Tiene Lastimado El corazón De Dios Aleluya Oígame Por favor ¿Quién De ustedes Se sintiera Feliz Cómodo Si la gente Dudara De su reputación Dudara De sus palabras Que usted Le diga A alguien Mire Les voy a decir Esto Aquello Lo otro Y la persona Le diga Yo no creo En lo que tú Dices ¿Cómo se siente Usted? Usted se siente Herido Usted se siente Lastimado Usted se siente Desfraudado Usted siente Que le están Dando cachetadas En la cara Usted siente Que le están Diciendo Sin palabras Tú eres Un mentiroso Aleluya Yo te voy a decir Algo Así se siente Dios Cuando su pueblo No le cree Créame hermanos La iglesia Está sufriendo De eso Sufriendo Aleluya Hay una falta De fe tan grande Y por eso Es que usted No ve que se mueve La mano de Dios Aleluya ¿Sabe por qué? Porque dudamos Que Él está aquí Y yo te voy A decir algo Yo sé Que Él está aquí Aleluya Alaba Lo que Él vive ¿Cuántos saben Que Él está aquí? Lo dice Esta palabra Donde estén Dos Dos O tres Aquí hay más De dos Aquí hay más De tres Congregados En mi nombre Ahí Estoy yo Samalaya Aquí Malaya Aleluya Gloria A su nombre Ahí estoy yo Allí estoy Óigame bien Y cuando Cristo Dijo esas palabras No estaba mintiendo Estaba diciendo La verdad Ahí estoy yo ¿Qué quiere decir En esta noche? Si aquí hay más De tres Congregados En su nombre ¿Quién puede impedir Que esa palabra Poderosa Se cumpla? Por eso es que yo Lo siento En este altar Y yo sé Que hay muchos De ustedes Que están en la silla Que sienten Sus caricias Sienten su presencia Porque Él es real Y verdadero Él es real Amasó Jalaya Acima Mi alma Te alaba Aleluya Tú que sentías Que estabas desamparado Tú que sentías Que ya te había dejado Dios Mentiras del diablo Y vengo a decirte El Dios De esta palabra Te dice Que donde están Dos o tres Congregados En tu nombre Ahí estoy yo En medio de ellos Y eso no es todo La Biblia dice Y aquí estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo ¿Cuántos creen Esa palabra? ¿Cuántos confían En esa palabra? ¿Cuántos creen Lo que dijo Jesucristo? ¿Cuántos pueden decir Sí, yo sé Que Él está aquí? Está a mi lado Está a tu lado Está en el altar Está en medio Está atrás Está en medio A los lados Allí está Jesús Está contigo Que me escuchas A través De Facebook A través de la radio Siéntelo Ahí tú te encuentras Pero tenemos Que volver A la fe Las hemos descuidado Y por eso Hoy Con este texto Sagrado Dios quiere Recobrar Esa relación Que nos une Con Dios Tú no puedes Tener amistad Con Dios Si tú no tienes Fe Aleluya Esa fe Es la que te une Esa fe Es la que te enlaza Con Dios Aleluya Esa fe Es la que te sostiene En los momentos De tempestad De la vida Gloria a Dios Por eso Es que Pedro Le dijo Al Señor Si eres tú Le dijo Manda Que yo ande Sobre las aguas Y el Señor Le dijo Ven Y Pedro Empezó a caminar Sobre las aguas Santo Alabado sea El nombre De Jesús Pero de momento Pedro quitó La vista De Jesús Y empezó A ver Las olas Y empezó A ver La tempestad Y empezó A ser visitado Por la incredulidad Y por la duda Que triste Ver hermanos Que después De que hayamos Vivido una vida De creyentes Una vida De confianza En Dios Empecemos A vivir Dudando De Dios Hermanito Tú que ya llevas Días en la iglesia Y que cuando empezaste En este camino Eras un hombre Una mujer De fe Que Dios Se movía En tu vida De una manera Poderosa Dios Se manifestaba En tu vida Pasabas al altar Y Dios Te usaba Con gran poder Y gloria Aleluya Pero parece Que las tempestades De la vida Aleluya Las olas de la vida Te han empezado Hacer dudar Hacer dudar Y hoy Hacer viéndote Agárrate 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 Apóyate No te apoyes En tu propia prudencia Apóyate De la mano De Dios No te abalgas De tu sabiduría No Aférrate De Dios Aleluya 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 Oh Dios Te adoro En esta noche Aleluya La fe No son las cosas Que miramos Son las cosas Que no vemos Pero las creemos Donde el amigo El familiar No te da esperanzas Allí necesitas La fe Aleluya Porque es creer Donde todos Te hablan negativo El que tiene fe Dice Si se puede Aleluya Donde todos Hablan negativo Y dicen Los van a deportar A todos El que tiene fe Dice No Si Dios Me trajo Hasta aquí Él sabe Lo que va a hacer Conmigo Con mi familia Con mis hijos Con mi esposa Con mi esposo Alaba Lo que él vive Tu vida No está a la deriva Tu vida Está anclada En las manos De Dios Aleluya Yo a veces Me asombro Hermanos Porque a veces Usted mira Más fe En los que No son Creyentes Escuchaba Un hombre Que no es Cristiano Hablando De lo del TPS Y él Decía Recuerda Que te dieron El TPS Y que era Un permiso Temporal Nadie te dijo Que eso era Permanente Pero mira Y de que te Preocupas Si aquí hay Más de 11 Millones de Personas Que no Tienen papeles Y empieza Ese hombre Sin ser Cristiano Hablando Con una Gran convicción Cuanto Más Tú Que tienes A Dios Alaba Lo que Él vive Alaba Lo que Él vive Santo Gloria A Dios Agárrate De Dios Iglesia Aleluya 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 Pero es que Lo que estoy Viendo Es negativo Las noticias Cada día Son peores Si La fe Es la certeza De lo que Se espera La convicción De lo que No se ve Aleluya Alabanzas Al Señor No lo veo Pero lo estoy Creyendo Y estoy Aferrado A lo que He creído Aleluya Mi fe No está Puesta En lo que Dice CNN Ni Fox News Ni NBC Ni Univision Ni Cablevisión Mi fe Está puesta En lo que Dios ha Dicho En su Palabra Aleluya Alabanzas A Cristo En esta Hora Dice el Verso Dos Porque Por ella Alcanzaron Buen Testimonios Los Antiguos Oiga Eso Hermano Por esa Fe Alcanzaron Buen Testimonio ¿Sabe Que es lo Que está Diciendo Ahí Alcanzaron La Aprobación De Dios Aleluya ¿Sabe Por qué? Porque Simplemente Se atrevieron A creer En lo que Dios dice En su Palabra Fueron Hombres Como Usted Como Yo La Biblia Dice En el Libro De Santiago Que Elías Era un Hombre Sujeto A pasiones Semejantes A la Nuestra Pero Oró A Dios Para Que No Lloviese Y No Llovió Tres Años Y Seis Meses Mandó Parar El Cielo Aleluya Y ¿Sabe Que Dice La Biblia Era Un Hombre Sujeto A Pasiones Como Las Nuestras Que Dice La Biblia Que Era Tan Débil Como Nosotros Pero Creí En Dios Aleluya Mi Alma Lo Anab En Esta Hora Por Ella Alcanzar Un Buen Testimonio Los Antiguos Mira Hermano Y cuando Nosotros Empezamos A leer Este Capítulo 11 Si usted Quiere Acompañarme Por Favor Oiga El Verso 6 El Verso 6 Todos Lo Tienen Escuche Esto Pero Sin Fe Escúchelo Pero Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Imposible Oiga Esto Lo que Le voy A decir Ahora Iglesia Usted Puede Pasar 20 Horas Aquí Y si Usted No Tiene Fe Usted No Puede Agradar A Dios Usted Puede Hacer 40 Días De Ayuno Sin Entregar Pero Si Usted No Tiene Fe Usted No Puede Agradar A Dios Usted Necesita Fe Sabe Que Lo que Dios Está Esperando Confía En mí Eso Es Fe Confía En Dios Entonces Cuantos Quieren Agradar A Dios Aquí Bueno Para Agradarlo Vamos A Volver A Leerlo Pero Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Porque Es Necesario No es Si quiere O tal Vez Tal Vez Dios Hace Algo Porque De Todas Maneras Estás Orando No Es Necesario Que El Que Se Acerca A Dios Oiga Eso Hermanito Por Favor Que El Que Se Acerca A Dios Crea Que Le Hay Y No Solamente Eso Y Que Es Galardon Ador Ay Que Dulce Esta Palabra Galardon Ador De Los Que Le Buscan Dios Mío Mira Te Voy A Decir Algo En Esta Noche Si Le Crees A Dios Y Le Buscas Dios Te Va A Premiar Aleluya Dios Te Va A Galardon La Fe Mueve La Mano De Dios La Fe Mueve La Mano De Dios Donde Hay Puertas Cerradas Se Abre Donde No Existe Nada Dios Hace Algo Por La Fe Abraham Perdón Moisés Se Paró Con La Vara Frente Al Mar Rojo Extendió Su Mano Y Pasaron En Seco A La Abado Sea Dios Porque Él Es Galardon Ador De Los Que Le Buscan Alabanzas A Cristo Iglesia Amada Volvámonos A Dios Volvámonos En Confianza Volvamos A Restaurar Nuestra Relación Con Dios No Permitamos Aleluya Que La Adversidad De La Vida Las Tempestades Los Problemas Visiten Nuestra Vida Y Clave La Incredulidad En Nosotros Aleluya Y Nos Hagan Dudar De Dios Y Empecemos A Hablar Hasta Debilidades Por Eso Es Que La Gente Se Muda De Estado En Estado Ya Me Voy Para Acá Dice Porque Dicen Que Allá Está Mejor Porque No Has Puesto Tu Confianza En Dios La Solución De Tus Problemas No Es Moverte De Estado En Estado La Solución De Tu Es Un Dios Ordenado Él No Te Saca De Una Iglesia Otra Iglesia No Si Él Te Llamó Aquí Es Porque Él Tiene Un Propósito Con Tu Vida En Este Lugar Es Que Dios Tiene Un Plan Contigo Y Dios No Te Tiene Que Llevar Para Otro Lado Para Cumplir El Propósito Que Tiene Contigo Pero ¿Cuál Es Un Momento La Gente No Está Agradando A Dios Porque No Tienen Fe Mira Hermanito Hasta Para Cantar Usted Tiene Que Tener Fe Y Se Lo Voy A Explicar Por Qué Cuando Usted Pasa Aquí Al Altar Usted No Pasa Para Que Lo Oigan Los Hermanos Cantar Usted No Pasa Para Que Digan Wow Que Voz Que Acorde Que Letra Qué Bonito No Sabe Porque Usted Canta Porque Usted Sabe Que Usted Vivo Adorar A Dios Y Que Ese Dios Aleluya Está Recibiendo Esa Alabanza Por Eso Es Que Cuando Usted Pasa Que El Altar Usted Canta Canta Con El Corazón Canta Con El Alma Toca Con El Alma Predica Con El Alma Si Tiene Un Especial Da Todo De Usted Porque Lo Porque Usted Sabe Que No Lo Está Haciendo Para Los Hombres Lo Está Haciendo Para El Dios Todopoderoso Pero Si Amados Hermanos Hoy Se Está Sufriendo Una Crisis De Fe Terrible En El Cuerpo De Cristo Y Resultado De Eso Hoy Se Han Levantado Falsas Doctrinas Como La De La Prosperidad Eso No Es Fe Esa Famosa Super Fe Eso No Es Mentira Si Tuvieran Fe Como Ellos Dicen Porque No Se Van A Meter A La Amazona Donde No Hay Donde Recoger Ofrenda Sino Que Hay Que Llevar Ofrenda Porque Allí Lo Que Hay Es Hambra Y Necesidad Porque No Tienen Fe La Fe De Ellos Es Reunir 20 mil 30 Mil Personas Y Dicen Que Fe Tiene No Eso No Es Fe Alabado Es El Nombre De Jesucristo Vete A Predicar El Evangelio Donde Otros No Han Predicado Levantar Obras Donde Otros No Han Levantado Abrir Campos Blancos Donde Nadie Se Quiere Meter Lleve El Evangelio Donde Hay Gente Necesitada Que Todavía No Conoce A Dios Muévete En Fe Eso Es De Verdad Donde Solo Hay Dos Tres Oyendo Nada Más Gloria a Dios Grande Es Nuestro Dios Pero Yo Quiero Que Ustedes Sepan Iglesia Voy A Ir Cerrando En Este Momento Sin Fe Es Imposible Que Podamos Agradarlo Si Usted Se Acerca A Dios Y Usted Trae La Incredulidad En Su Corazón Y Usted Dice Voy Orar Pero Usted No Cree Usted No Puede Agradar A Dios Así Y Créame Que Lo Que Estoy Diciendo Es Una Gran Verdad Y Por Eso Nosotros Usted Ve Mucha Rebeldía En Las Congregaciones Porque Hay Mucha Incredulidad Si Nosotros Creyéramos En Dios Como Dice La Palabra Nuestra Vida Fuera Transformada Sabe Por qué Porque Todo Lo Que Dice Esta Palabra Se Va A Cumplir Promesas Juicios Se Va A Cumplir Si Usted Lee Todo Este Capítulo Va A Encontrar A Noé Que Dios Le Habló Y Le Dijo Hazte Un Arca Y Aquí Está Por La Fe Verso 7 Noé Cuando Fue Advertido Por Dios Acerca De Cosas Que Aún No Se Veían Oiga Lo Que Dice La Palabra Con Temor Preparó El Arca En Que Su Casa Se Salvase Y Por Fe Condenó El Mundo Y Fue Hecho Heredero De La Justicia Que Viene Por La Fe Sabe Lo Que Hizo Noé Dios Lo Advirtió Y Cuando Dios Lo Advirtió Que Venía Un Diluvio Dice La Palabra Que Por Fe Cuando Dios Lo Advirtió Con Temor Yo Te Voy A Decir Algo En Esta Iglesia Hoy En Esta Noche Iglesia El Infierno Es Real Y La Venida De Cristo Está A Vuelta De La Esquina Usted No Puede Estar Jugando Al Evangelio Usted No Puede Estar Pecando Usted Tiene Que Apartarse Del Pecado Jóvenes Ustedes No Pueden Estar Chateando Con Gente Que No Es Cristiana Usted No Puede Estar Viendo Pornografía Eso Es Pecado Ante Los Ojos De Dios No Fue Inteligente Por La Fe Cuando Fue Advertido Por Dios Porque Él Tuvo Temor Porque Él Creía En Dios Porque La Gente Hace Lo Que Le Da La Gana Porque La Gente No Cree En Dios Les Parece Que Pueden Ver Pornografía Y Nada Le Va Pasar Les Parecen Que Pueden Jugar Con La Carne Y Nada Le Va Pasar Yo Te Advierto En Esta No Juegues Con Fuego La Gente Puede Vivir En Adulterios Como Ya No Creen En La Palabra Hasta Legalizan El Adulterio Puede Dejar La Mujercita Casarse Con Otra Y No Es Pecado Dejaron La Biblia Dejaron Esta Palabra Y Yo Seguiré Predicando Que El Adulterio Es Pecado Que La Fornicación Es Pecado Alabado Dios Que La Pornografía Es Pecado Santo ¿Sabes Por qué? Porque Por fe Hemos Sido Advertidos Por Dios Iglesia Nosotros Hemos Sido Advertidos Por Dios ¿Y Sabes Que Lo Que Tenemos Que Hacer Todos Los Que Estamos Aquí Por fe Preparémonos Con temor Y temblor Preparémonos Aquí Tenemos Nosotros Un Gran Ejemplo En la Vida De Noé Noé Le Creyó A Dios Y Digo Si Viene Un Diluvio Nunca Había Llovido Pero Dios Lo Advirtió Y Él Dijo Por fe Ya Fui Advertido Y Con temor Me Voy A Preparar Preparate Cristo Viene No Descuides Tu Fe Inclina Su Rostro Por Favor Has Descuidado Tu Fe Quieres Reconciliarte Con Dios Quieres Aceptar A Cristo Como Tu Salvador Esta Es Tu Noche Tenemos Amigos En Medio Nuestro Sé Que Tenemos Amigos Por Aquí Tenemos Este Joven Caballero Dios Te Bendiga Hijo Mira Aquí Mírame Solo Mírame Un Segundito Aquí Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga Hijo Cristo Te Ama Eso Es Todo Lo Que Deseo Decirte Acérquese Al Altar Yo Yo Quiero Presionarte Mijo Porque El Llamado Te Lo Hace Dios Dios Bendiga El Caballero Dios Bendiga A este Lindo Caballero Que Viene Pasando Hay Alguna Dama Dios Dios Lo Bendiga Muchísimo Bienvenido Alguien Más Allá Viene Un Joven Dios Te Bendiga Mijo Pasa Adelante Que Cristo Te Está Buscando Que Lindo Es El Señor Hermano Mire Lo Que El Señor Está Haciendo Dios Te Bendiga Bienvenido Que Gusto Me Da Verle Aquí Alguien Más Solo Faltas Tú No Te Quedes No Pierde Gana Dios Le Bendiga Póngase De Pío Hermanitos Hermanos Es que Dios Es Bueno Hermanos Hay Alguna Alma Más Alguna Amiga Más En Medio Nuestro Ella Ya Recibió El Señor Si Vamos Hagan Esta Oración Conmigo Señor Jesús En Esta Noche Abrimos Nuestro Corazón Para Que Tú Seas El Señor De Mi Vida Perdona Todos Mis Pecados Reconozco Que Te He Ofendido Y Que He Vivido Apartado De Ti Pero Pero Esta Noche Te Pido Perdón Con Todo Mi Corazón Límpiame Límpiame Bien Limpio Y no Te Acuerdes Nunca Más De Mis Pecados Ayúdame Jesús Te Necesito Te Necesito Dame Fuerza Para Seguirte No Puedo Con Mis Fuerzas Yo Te Necesito Gracias Por Darme La Oportunidad De Aceptarte Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Amén Jesús Amén Vamos Orar Por Ellos Hermanos Vamos Orar Si hay Alguien Que Necesite Reconciliarse Si hay Alguien Que Siente Que Su Fe Está Tambaleando Venga También Al Altar No Tenga Temor Vamos Orar Soberano Dios Yo te Pido Por Estos Tres Hijos Tuyos Que Tú Has Lavado Con Tu Sangre Te Ruego Que A Partir De Esta Noche Nunca Nunca Vuelvan A Ser Los Mismos Cámbialos Sabaquitalaya Sohalamaquimalay Límpialos Dale paz Séllalos Con Tu Santo Espíritu Dios Así Como Me Cambiaste A Mí Y Cambiaste A Todo Este Pueblo Que Está Aquí Presente Cambia Estos Tres Caballeros Que Hoy Están Rendidos En Este Altar Y Tu Palabra Dice El Que A Mi Viene Yo No Le He 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 Oh Dios Hace Un Milagro En La Vida De Cada Uno De Ellos Gracias Bendito Por Visitarnos Por Darles Oportunidad Porque No Permitiste Que Murieran Antes De Que Ellos Te Aceptaran Gracias Por Esta Oportunidad En El Nombre De Jesús Amén Gracias Señor Dios Me Dios Lo Bendiga Grandemente Vuelvo Vuelvo A hacer El Llamado Si Alguien Necesita Oración Yo Sé Que Hay Necesidad Yo Quiero Orar Por Los Que Tienen Necesidad Si Usted Quiere El Que Tenga Necesidad Solo Póngase De Pie Porque Sé Que El Espacio No Nos Va Dar Aquí Si Alguien Tiene Necesidad Póngase De Pie Y Vamos Orar Aleluya Alabanzas A Cristo Mi Alma Te Adora Jesús Señor Mira Todo A Tu Pueblo Hemos Recibido Tu Palabra Visita Tu Pueblo Visita Tu Pueblo Visita Mira Mira Aquel Que Está Siendo Sacudido En Su Fe Aquel Que Ha Sido Visitado Por Una Incredulidad Saca Turimacu Amas Ay Alía Sostenlo Sostenlo No Lo Sueltes Mi Señor No Sueltes Aquellos Que Han Confiado En Ti Ayuda Mi Hermano Aquel Que Tiene Problemas Aquel Que Está Pasando Por Necesidad Aquel Que Está Confrontando Pruebas Difíciles Aquel Que Está Siendo Desafiado Visita Allí Donde Estén Esa Silla En Ese Lugar En El Medio A Los Lados Atrás Aquel Frente Los Que Están A Través De La Página De La Iglesia Los Que Están A Través De La Radio A De Facebook Visita Es Sabalía Y Amanso Y Amay Nosotros Confiamos En Ti Confiamos En Ti Confiamos En Ti Y si Algún Día Hemos dudado Perdónanos Y te Decimos Como Dijo Aquel Aquel Necesitado Ayuda Mi Incredulidad Dios Sabalaya Sal Y Amay Sabalaya Y Amay Visita Tu Pueblo Te Necesitamos Necesitamos Un Mover De Tu Gloria Necesitamos Una Visitación Tuya Señor Esas Visitaciones Que Transforman Vidas Que Transforman Corazones Hay Necesidad En Medio De Tu De